El diputado del Partido Libertad y Refundación Giovanni Martínez y lo abordamos en relación a este periodo que culmina hoy a las 12 de la noche en cuanto a los aspirantes que piensan o pretenden postularse para un cargo a ocupar en el Tribunal Superior de Cuentas sus consideraciones. Bueno, de acuerdo a la Constitución de la República, el artículo 108, inciso 11, faculta la Comisión Permanente para hacer las designaciones interinas de personas que aspiran a tener cargos que están en acefalía o que están pendientes de nombramientos en diferentes instituciones del Estado. Ya tuvimos el caso de la Fiscalía y creo que no habría ningún inconveniente que se nombre a través de la Comisión Permanente de manera interina. Lo importante de esto es que las fuerzas políticas que conformamos el Congreso Nacional deberíamos quitar un poco ese punto sectario intransigente y buscar espacios de entendimiento. Yo les he dicho al presidente del Congreso, Luis Redondo, esta noche y pueden revisar el portal del Congreso cuántas veces se ha convocado esta fuerza política. Entonces ahora tenemos esas repercusiones que ya los tiempos están por encima de nosotros y se tienen que hacer las designaciones. ¿Qué sería lo ideal? ¿Una elección vía interinato o una elección en propiedad aquí en el Pleno? No, lo ideal es lo último que usted dijo. Lo ideal es que estén todas las fuerzas políticas participantes porque el Congreso Nacional está integrado por 128, ¿verdad? Estamos en un periodo donde está determinado el Congreso por la Comisión Permanente, pero la Comisión Permanente a través del presidente puede convocar a reuniones extraordinarias y qué bonito fuera que en una reunión extraordinaria se hicieran esos nombramientos. Pero para llegar a ese nivel debió haberse un camino de espacio, de diálogo, de entendimiento, de poner algunas situaciones que han provocado esta crisis en el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que pensar por Honduras, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador, yo creo que ya es tiempo de que busquen dialogar, de entenderse y no continuar con estas posturas intransigentes y sectarias que no llevan a ningún camino correcto a nuestro país. Mire, vamos a aprobar el presupuesto del país, ya está venciendo también en diciembre y si esta gente no viene, vamos a tener problemas porque el presupuesto es fundamental para la vida del país, ¿verdad? Si no lo hacen, no es responsabilidad de Libra, ni la presidenta, ni la redonda, va a ser responsabilidad de ello. Gracias, vean ustedes las consideraciones del profesor y también diputado del Partido Libertad y Refundación, Giovanni Martínez. Compañeros, con ustedes.